Aunque de esto ya han pasado los años En los recuerdos jamás se pasarán Porque es un hombre de uno de aquellos ellos Que se labró con respeto y dignidad Donde se amarran los hombres de palabra Como el que aquí les voy a mencionar Al sur de Texas en el condado estrella Tiempo de aquellos que bonito el recordar Tiene ese rancho de nombres salineños Y a Inmerito les traigo este cantar De aquel hombre de estampa bien portada Con una línea que parece a generar Su nombre Armando Salinas, su apellido Fue muy amigo y ustedes recordarán Silvano Gracia, el de los tequileros Aquellos hombres que traficaban mezcal Que varias veces pasaron por Salineño Con todo y carga para San Diego llegar Y ahí le dio vuelta para el condado Hidalgo Con su familia y otro modo de pensar Comprando tierras con la cosecha en mano Y de ese modo les quería enseñar A sus hijos que nada cae del cielo Que lo que tengas te lo tienes que ganar Por eso digo que aunque pasen los años Siempre se viene lo que ha quedado atrás Lo que pasó allá en el rancho del Salineño Y en el sur de Texas donde fue su final Ahora a sus hijos les ha quedado claro Que aquí al bancario donde quiera de cantar Cesar Amparo, Jorge Francisca y Armando René y Ernesto recuerdan a su papá Cuando vivían por allá en el Salineño Y se la pasan diciendo que tú y que allá Eso sí vale y que vivan los Salinas Y en el Salinas de Texas por ahí se han de encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!